Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 506 y en el 2000 también Que siempre ha habido chorro, maquiavelo y etafao, contento y amargao, valores y dublés Pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue Vivimos revolcaos en un merengue y en el mismo lodo, todo manoseao Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor Ignorante, sabio, chorro, pretencioso, estafador Todo es igual, nada es mejor, lo mismo un burro que un gran profesor No hay aplazaos, ni escalafón, los inmorales no se han igualao Si uno vive en la impostura y otro empana en su ambición Da lo mismo que sea cura, colchonero, rey de vato, cara dura o polizón Que falta de respeto, que atropello a la razón Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón Mezclao con extravil, privando un boco y la miñón Don Chicho y Napoleón, Carnera y San Martín Igual que en la vidriera irrespetuosa De los cambalaches se ha mezclado la vida Y herida por un sable sin remache Ve llorar la Biblia junto al calefón Siglo XX, cambalache, problemático y febril El que no llora no mama y el que no afana es un gil Dale nomás, dale que va Que allá en el horno nos vamos a encontrar No pienses más, tírate un lado Que a nadie importa si naciste honrado Si es lo mismo el que labura Tal vez, el sueño de Ricardo Olano Fue hacer de Prado Centro un barrio Que se proyectara de adentro hacia afuera Y hoy, sus habitantes entienden ese deseo Vivir allí es darle vida a las casas Esa casa fue para Fidel Cano Que era un hijo de Para Joaquín Cano Hijo de Fidel Cano Fundado de El Espectador Y luego fue residencia de estudiantes De la Universidad de Antioquia No sé por qué se ha hecho desde hace tantos días Este extraño silencio Silencio sin perfiles Sin aristas Pero ahora, de unos años para acá No se ve a nadie Entonces uno se pregunta ¿Dónde está la gente? Pues naturalmente la respuesta es ¿Estamos frente al televisor? ¿O frente al computador? Esto pasó en mi tiempo Ya no pasa Puedo hablar de mi tiempo melancólicamente Como las personas que empiezan a envejecer Pues en verdad Yo ya soy una casa vieja Soy una casa vieja Lo comprendo Poco a poco sumida en estupor He visto desaparecer a casi todas mis hermanas Y en su lugar Alzarse a las intrusas Era un barcito Donde escuchaba música agradable Encontraba uno ahí Con gente culta Con muchos tipos de profesionales Una a una A su turno Ellas me han ido rodeando A manera de ejército victorioso Que invade los antiguos espacios de verdura Desencaja los árboles Las verjas Pisotea las flores Lamentablemente el patrimonio está considerado solamente lo físico Es decir, esta casa Como esta O otras muchas que hay Eso es muy importante Los muebles Las porcelanas Bandejas Mantelería Y eso se pierde Empieza a uno Irse O a cualquier habitante O morirse O morirse Llegan sobrinos Llegan los hijos Y todo lo de todo Regalan todo Día nuevo Hombres nuevos se me acercan La calle tiene olor de madrugada Que es un olor antiguo de neblina Y mujeres colando café por las ventanas Un olor de humo fresco Que viene de cocinas y de fábricas Es un olor antiguo Y sin embargo Se me ha hecho de pronto ir Ajeno Que el mundo fue y será una porquería Ya lo sé En el 506 Y en el 2000 también Que siempre ha habido chorro Maquiavelo y etafao Contento y amargao Valores y dublés Pero que el siglo XX Es un despliegue De maldad insolente Ya no hay quien lo niegue Vivimos revolcaos en un merengue Y en el mismo lodo Si uno vive en la impostura Y otro empanen su ambición Da lo mismo que sea cura colchonero, rey de vato, caradura o polizón Que falta de respeto Que falta de respeto Que atropello a la razón Junto a la razón Junto a la razón Dale, dale que va Que allá en el horno Nos vamos a encontrar Nos vamos a encontrar No pienses más Tírate a un lado Que a nadie importa Si naciste honrado Si es lo mismo el que la apura Noche y día como un buey El que vive de los otros El que mata O el que cura O está fuera de la ley